¿Qué papel juega usted en una semana cultural protagonizada por las heterodoxias y por los heterodoxos? ¿Qué tal? ¿Se encuentra usted entre ellos o entre nosotros? ¿Hay sitio en el camino de Santiago para todos? ¿Son compatibles las heterodoxias jacobeas con la ortodoxia católica? Yo creo, Fernando, que esta pregunta me la han hecho la víspera de mi charla, la conferencia, así como cinco células y distintas radios, periódicos. ¿Qué hace un obispo en un programa que trata de los heterodoxos? Yo contesté, primero, los heterodoxos pueden hablar de la ortodoxia, los ortodoxos podemos hablar de la ortodoxia. Segundo, que hay muchas cosas que se están presentando como heterodoxia y cuando yo oigo hablar a los supuestos heterodoxos, les encuentro tan ortodoxos casi como yo. Pero tercero, me lo pidió el alcalde. Con tal insistencia, con una urgencia tal, que dije, mientras me pide cosas que estén contra la moral y las buenas costumbres, pues le pude decirte sí. Y aquí soy gozoso de haber tomado parte en esta semana que está resultando realmente horrible. Gracias, Fernando, y por la primera vez que tenemos a una persona como usted en el mundo parmontera. Segundo, contertulio, Jaime Cobreros Aguirre, hipuscoano de Rentería, licenciado en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, supongo que algo tiene que ver con tu presencia aquí esta noche, y autor, entre otros títulos, de una guía del Camino de Santiago y de esta obra, escrita en colaboración con Juan Pedro Morín, El Camino Iniciático de Santiago. Jaime, yo tengo aquí, en el programa de esta Semana Cultural, un párrafo de presentación de tu conferencia, que se titulaba precisamente El Camino Iniciático de Santiago, y voy a leer unas líneas de este párrafo, de esta presentación. Dicen así, ante la persistente degradación de conceptos por el actual ocultismo galopante, se impone desde el principio definir la iniciación desde una perspectiva escrupulosamente esotérica. Desde este punto de vista, El Camino de Santiago reúne una serie de características espaciotemporales, como la reúne toda gran peregrinación de cualquier religión tradicional, que lo dotan de las cualidades iniciáticas imprescindibles para que quien lo recorra canónicamente, entre comillas, pueda cruzar el umbral del otrofano, traspasar las capas más exteriores de lo religioso y zambullirse en el mundo del espíritu. Explícanos cómo se recorre canónicamente el camino, qué es lo que mandan los cánones en las rutas jacobeas, laudinamente. Los cánones mandan unos mínimos, unos mínimos de tiempo y de espacio. Es decir, no se puede hacer el camino, ni 50 kilómetros de camino, ni en dos días. Entonces hace falta hacerlos cuando menos la composterana, por ejemplo, se da cuando se recorren cuando menos 100 kilómetros. Como parece una distancia prudencial poner 100 kilómetros como mínimo, se deben recorrer más de 100 kilómetros del camino. Y luego además hacerlo en un tiempo prudencial. Es decir, no se puede hacer el camino de Santiago en tres días. De ahí que se hable de semanas o de meses. Y que incluso sale como canónico el camino que se hace a pie, en bicicleta, a caballo, quizás. Y luego, sobre todo, cuando se hace el año santo con porcelano. Por una serie de razones estrictamente esotéricas, parece que es el momento adecuado para hacer el camino. Y es cuando el peregrino encuentra además la puerta santa abierta. Es muy significativo. Del año santo con porcelano tendremos que hablar, me imagino, a lo largo de la tertulia. Tercer con tertulio, Luis Miguel Martínez Otero, don Oztiarra, coautor de Esperando al milenio, reflexiones sobre el fin de los tiempos. Coautor también de Iniciación al simbolismo y autor, eso es, a solas de Fulcanelli, una biografía imposible. Luis Miguel, tu conferencia se ha titulado La alquimia y la ruta jacovea. Y por otra parte, en la jerga de los alquimistas, alquimia es sinónimo precisamente de camino de Santiago y también de Vía Láctea. ¿Qué tiene que ver la alquimia con el camino? Bueno, pues tiene que ver muchas cosas bajo diferentes puntos de vista. La conexión que puede haber entre la idea del camino de Santiago y su significado profundo y Vía Láctea puede ser muy evidente por razones operativas para quienes estén desde dentro, pero sobre todo porque la leche la debemos entender como la quinta esencia de la mujer y porque en el texto fundacional de la alquimia, nuestra tradición, que es el Génesis, como también de otras cosas y sobre todo de otras cosas, la mujer es Eva, la vida, también es Isha, la mujer, la varona, pero también con un significado léxico de tierra. Por lo tanto, la leche nos aparece como la quinta esencia de la vida y la quinta esencia de la naturaleza. Y por otro lado, pues la alquimia nos ocupa sino de quinta esencia, la quinta esencia del mundo creado. Es algo más difícil, no es donde caen los libros, sí, es más difícil porque es un camino de Santiago. Hay razones que los podemos encontrar incluso en el razón, las almas de Santiago, en el que se nos muestra pues la estrella, se nos muestra el cáliz de Galicia, que es homofónico de Galicia, el cáliz, que es el grial, pero que también es el grial, que es la materia misma y que dentro tiene un contenido mistérico que hay que revelarlo y la quimia revela. En la zona de Santiago tenemos la estrella del sepulcro, que es un parlante de Compostela, pero hay razones de las funciones que persigue el camino de Santiago en cuanto a cómo el peregrino le hace trascender una vez y le hace sufrir esta especie de iniciación que se siente en la santidad del lugar, que quizás fuera el apelativo de santidad lo que nos produce el santidad de Compostela, como nos puede producir Jerusalén. Y esta transformación o transmutación del hombre, que sin duda lo experimenta que va a peregrino, que lo haya sudado, también lo produce alquimia, bajo otros aspectos, bajo otros aspectos más materiales y todo va por terminarse en una espiritualización de la materia y en una materialización del espíritu y todo va de esto. Cuarto, conterpulio, otro hombre de iglesia como lo es el arzobispo Girarda, Tomás Gumú, sacerdote, por supuesto, abogado, doctor en Derecho Civil, licenciado en Teología, diplomado en Psicología y experto en la orden del templo. ¿Qué papel juega la orden del templo, los templarios en la geografía y en la historia del camino? A través del camino van dejando, es una orden exotérica, por lo tanto van dejando su impronta, van dejando, pues, a través de las piedras, otros monumentos. Y si ya no más recordar, por ejemplo, uno de los monumentos mejores que tenemos en el camino, en el camino civil, es el castillo de Ponterrada. El castillo de Ponterrada es un castillo con tres murallas, el recuerdo de los tres votos que hacían, el recuerdo de los tres colores que tenían en su hábito, blanco los caballeros, los de segundo grado tenían el negro, y la cruz roja como una de los demás. Encontramos la imagen de Belfomet, en la puerta, encontramos la town, alguna de las town, en las puertas de los caballeros, etc. Sobre todo, es un castillo iniciático, doce torres, totalmente diferentes, cada una es diferente, asimétrica, y aquello que se ha escrito, una frase que decía más o menos, o sea, aquello que se ha escrito en el firmamento, está escrito en la tierra, representa toda una conservación. La pregunta es, y aquí queda el interrogante, es ¿qué hay? ¿Por qué se hizo un castillo? ¿Por el vino bueno que había por allí? ¿Por la cantidad de leña para poder tener, pues, en todas sus pequeñas, aquella encomienda, y otras casas que tenían por los lados, poder, pues, tener leña suficiente? Alguien dice que, es una teoría, ¿verdad? Dicen que los templarios, como estuvieron al lado del templo, en la mezquita de Omar, en sus excavaciones, excavando en más rutas, encontraron el santo grial. Es una época que se habla del santo grial, en busca siempre del santo grial. Y que entonces había una tradición que decía que doce caballeros llevarían constantemente al santo grial. Pues eso dice que hicieron, además de aquello que encontraron ellos al santo grial, que lo llevaron allí en este camino, en lo esotérico, camino de peregrinación, camino de más estrellas, también ellos con sus torres, que a mucho tiempo dice que allí, en una especie de cripta, etc., tenía el santo grial siempre victimado por doce caballeros. Es una leyenda, posiblemente. Pero en fin, el hecho es que tenemos el castillo de Ponce cerrada, muy bonito, muy digno, tenemos nuestros monumentos, el mate, etc. Entonces, vamos a dejar la parte religiosa y cojamos este castillo digno de estudiar. Entonces, es un camino, también lleva Santiago, a través del orden de los templarios. Tomás, debía de estar sentado a tu mano izquierda, Juan García Tienza. Nos ha fallado este territorio, porque le ha cogido un brusco ataque de anjil, de la monía, y no ha podido venir en el último momento del programa. Juan García Tienza, que está en Pamplona hoy, y que ha intervenido también en este sitio de confidencias organizado por el ayuntamiento, ha hablado en su jornada de monjes vigilantes. Yo te voy a lanzar un poco la pregunta que le habría formulado a Juan García Tienza, a caso de que hoy hubiera estado aquí. ¿Esos monjes vigilantes son los templarios? Y si son los templarios, o si no son, ¿qué vigilaban esos monjes? ¿Qué necesidad tenía el camino de ser vigilados? Bueno, aparte de pequeños problemas de orden público. Sí, perfecto, Fernando. A benicio de la fundación, así como a la orden de Mauta, son monjes, caballeros, al mismo tiempo, son para cuidar, para hospitalarios, hospitales, debido a la cantidad de balones, etcétera que hay, entonces se fundan dos jóvenes, ese aventurero segurísimo, después siete más, jugamos ya con los números siete, después el número nueve siempre marcará, incluso la catástrofe de Santiago, el número nueve ya marcando, como vamos a dejar, y entonces el objeto de ellos es vigilar los caminos en contra de maleantes. Son vigilantes de los caminos. ¿Solamente hacían de vigilantes? La pregunta lo entiendo, pero no es en seguida. Eran vigilantes solamente, es decir, hay una especie de guardias de la circulación, de tráfico. Yo diría... Eran vigilantes del Espíritu, exactamente. Son gente vigilantes del Espíritu que van marcando. Es que hay una cosa curiosa dentro de esos vigilantes, encontraríamos también esas fraternidades, esos compañeros también, trabajadores, que algunos son de licenciar por los santuarios, que van dando la vuelta de maestro en maestro, construyendo diferentes iglesias hasta que lleguen a Santiago y retornan, como por ejemplo ahora encontramos en Francia, los de la vuelta a Francia, que van reconstruyendo aún bien, y dicen, como una especie de comunidad celular. Pues son gente que prepara a los demás, que nos da unos simbos, una simbología. Porque, claro, si nosotros encontrársemos algún peregrino, no sé, como preguntaba esos días, porque veo que saben tanto esas buena gente, esos compañeros, y decía, bueno, si encontrársemos algún peregrino, nos trasladáramos, dijéramos, ¿qué habéis visto en el camino de Santiago? Pero creo que nosotros hemos visto muchas más cosas que vieron ellos. Muchos pasaron casi sin darse cuenta, y hacía falta pues un lugar de, no sé, una posada espiritual, de reposo, iniciática, que les hiciera pensar. Dijivantes, sí, de Borden, pero también dijivantes de una fe, dijivantes de una ortodoxa, porque, con los tempurarios, son orden religiosa, mañana lo diré, y es orden dentro de la iglesia católica, que es un momento que se conocía dentro de la iglesia católica, pero también es una orden religiosa, y son, con el cúl, con el cúl. Y después, Vijivantes, y termino, porque ellos tienen una idea, éramos primeros banqueros de España, los hermanos. Somos que, a través de la cruz octogonal, con unos simbolismos, era tan fácil para un señor mercader que tuviese que pagar, no sé, a Estambul, o a Turquía, o a Atenas, y tenía que pagar una cantidad de dinero para que le enviase unas sedas, era muy difícil atravesar en aquel tiempo con dinero encima, con oro, etcétera. Iban a una comandaría templaria, se les daba unos números, y con aquellos números llegaban a su sitio y les daba menos dinero cobrando su parte, eran buenos banqueros, pero son los primeros banqueros, y son los primeros, y eso también es interesante, que querían ser unas naciones unidas, dividiendo Europa, la parte de Europa, y dividiendo la parte, diríamos, oriental, que es la parte musulmana. Ellos jugaron con los musulmanes. Hay unas cosas raras, el tiempo... No, en Valde habían nacido en Tierra Santa. Habían nacido en Tierra Santa. Habían nacido en Tierra Santa. Pero una cosa que me ha hecho pensar, uno se pregunta, bueno, a ver, porque cuando ellos van, no sé, a algún país árabe, son bien recibidos, tienen contacto con los musulmanes, 100%, y en España son guerreros contra la campaña de sacar a los musulmanes de España. Y la explicación es clara, tenían dividido mentalmente las dos grandes fraternidades, comunidades que había en el mundo conocido entonces. Y decían en sus reglamentos, e intentaron hacerlo, que lo que sería de Europa, nadie, ningún otro país se metería en país árabe. Y lo que era país árabe, no se metiese en Europa. Cuando de África vienen y invaden de España, que es un país cristiano-europeo, entonces lo defienden. Hay cosas que nos han dejado... de América para los americanos, por si las van a ir a los templarios entonces. Bueno, quinto, contertulio, sobradamente conocido por las personas que siguen el mundo por Montera, Mario Sá. Mario ha intervenido también en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona en torno a las rutas jacobeas, y has propuesto, Mario, una interpretación del camino que viene a consistir en algo así como un viaje de regreso, desde el Santiago Occidental hasta el Jacob o Jacob Oriental. ¿Podría resucitarnos un poco este viaje de regreso? Yo creo que se olvida con frecuencia que de los tres patriarcas, Jacob es aquel que no solamente tiene el sueño angélico por el cual se percibe la apertura del cielo, sino que el sitio donde apoya la cabeza una piedra, un betilo, como dicen algunos, se llama Betel, y que Betel literalmente quiere decir la casa de Dios. Según una leyenda, se cuenta que esa piedra después fue depositada en el lugar donde luego se construirá el famoso templo de Salomón y naturalmente el sitio donde hoy está la famosa mezquita de la roca. ¿Por qué? Porque esa es la casa de Dios y al mismo tiempo el lugar donde el cielo se abre, donde hay ese eje de luz que mencionó también Jaime esta tarde. Así pues, entre ese conocimiento que yo tenía y mis dos pedinajes en Santiago fueron de más de 100 kilómetros debo decir, aunque en los medios modernos con que indudablemente no valen, pero igualmente yo pienso que la pintura de todas las épocas pinta la cara de las épocas, ¿no es cierto? también. Así pues, descubrí en una de mis lecturas de la Biblia que la raíz de la palabra Jacob tiene que ver con Eker que significa talón. Aparte de que por supuesto Jacob es herido en el muslo según cuenta la historia después de la lucha con el ángel. Y entonces se me ocurrió que todo el camino de ese talón era realmente para llegar a su propia cabeza, es decir, a su origen, a su parte superior, a su parte celeste, a esa bóveda, ¿no es cierto? Desde luego, después de mi primer viaje se volvió todavía más claro a pesar de la opinión de Jaime a propósito de lo menos importante que resulta el fórtico de la gloria con respecto a lo que había antes allí, al ver ese maravilloso despliegue de figuras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como el sitio en el cual el peregrino francamente se encontraba con el mundo superior de aquellos seres digamos representados escultóricamente que habían en cierto modo accedido al cielo de la fe, a la creencia, a ese campo estelar y todavía más acentuado por el hecho que tenía que tocar con su cabeza la cabeza después de haber caminado con el talón de su pie. Y entonces, bueno, no sé tuve en ese estado pero supongo que muchos habrán pensado que era uno de mis tantos delitos cabalísticos hacer un análisis del tipo lingüístico pero yo no creo en las casualidades. No creo para nada en las casualidades. Me parece que como bien dicen los mismos personajes de la Biblia, cada nombre es un destino. Todos los nombres encierran el destino de los personajes de Jacob a Jesús y entonces tampoco es casual que haya terminado siendo el camino de Santiago la ruta jacobea. Bien, se nos había quedado antes un hilo suelto yo creo que importante e interesante en el aire. El hilo del año jubilar, el hilo del año santo con porcelano que tiene una curiosa periodicidad cada once años cada seis cada cinco cada seis y otra vez cada once y vuelve a repetirse la serie. Jaime Cobreros de hecho ha hablado en estas jornadas de la periodicidad no gratuita de los años santos con porcelanos. Por otra parte la idea del jubileo del perdón de los pecados y fue también Torrente Ballester que inauguró estas jornadas el que dijo que el camino de Santiago había sido abierto por la noción del perdón por este anhelo de ser perdonado perdonado los pecados de los pecadores la noción del jubileo decía que en realidad procede del mundo judío o del mundo de varios sacks pero fueron los judíos quienes inventaron eso que yo llamo sistema de redención kármica o de psicoanálisis para decelerados esa posibilidad de que todo nos fuera perdonado pero los judíos eran un poco más cicateros y concedían el jubileo únicamente una vez cada siete semanas de año es decir cada 49 años ¿qué es lo que sucede en Compostela para que se establezca este otro sistema jubileo? los años santos cristianos son herencia de los años jubilares judíos efectivamente en el judaísmo 49 años más uno es decir al año siguiente es el gran año de perdones el cristianismo toma la idea la continúa y quizá lo que tenía un carácter de perdones de cosas materiales no sé hasta qué punto Mario pero más también que de otro orden el cristianismo lo espiritualiza con perdonanza y la atención espiritual bien entonces en 1111 el Papa Calixto II hace tribunabula en la que conceda a Santiago el privilegio de los años santos con Compostela siempre es el año que la fiesta de Santiago 25 de julio caiga en domingo esto parece una circunstancia firmar casual o bonita pero bueno hay que relacionarla con muchas cosas porque los años diciestos hacen que en los años santos jubilares tomen una ciclicidad que tú has marcado que tú has dicho en la que está acusado muy acusado el número 11 no tanto por los 11 años en sí sino también por los periodos contiguos de 5 más 6 sumándolo siempre de la nombra es decir algo que parecía casual se convierte en una intención de querer marcar muy iniquidamente la psicología del 11 curiosamente Platón habla que los atlantes organizaron su vida según la psicología del 11 por por un sentido tradicional y también por un sentido empírico es decir ahí ya hay un algo una pequeña connotación que quizá nos saca fuera después el 11 por otro lado está relacionado muy claramente con los 11 apóstoles a los que Jesús dice ir y predicar el evangelio el que crea etc se les ha salvado Santiago era efectivamente uno de los 11 esos eran la vida porque el 11 significa en chino el tao la vida la unión del cielo y de la tierra curiosamente es el 11 el que tiene ese simbolismo de la vida ¿puedo darte un 11 más que no hay difíciles hoy? que 11 tú sabes que en hebreo las letras son números y los números son letras entonces 11 es iota ale la iota vale 10 la ale vale 1 y en la en el sistema de lectura que propone la cámara como si fuese un acróstico se lee Adam Dios va es decir hombre Dios es realmente lo que representa el camino de Santiago es el encuentro del hombre con Dios es la vía por la cual mira no sabía eso y te agradezco porque es un complemento más es por la cual el hombre llega a Dios es la vía es el camino Santiago se convierte con los peregrinos que no iban en esos años no pasaba nada ahora no se encontraba la puerta santa abierta eso para empezar es decir ya había algo importante del rito que no hay que olvidar que el rito es un símbolo en acción ya había algo que faltaba por otro lado hay perdones indulgencias perdonanzas especiales o los santos jubilares que por los demás están parecidos que están reservadas al Papa pero que en estos momentos se pueden ser perdonadas en el mismo santo en la peninación a la meca también es una absolución el ir a la meca digamos te absuelve de muchas cosas que en la vida cotidiana de todos los años sí, sí es una vez al año cumple uno de los cinco preceptos ¿no? del mundo yo creo que esto es quizá lo más extraordinario ahí hay un libro que tú has tapado te pediré que lo descubras para mostrarlo por favor era el libro de Heisman sobre todo porque tiene un hermoso título es un amigo nuestro Tony Bernassar que se dio un libro que se llama Viaje a Occidente un poco remedando el libro de Germán Gess Viaje a Oriente porque lo más interesante me parece que no sé si fuiste tú quien lo dijo que era este viaje no hacia el sol naciente sino hacia el ocaso y en cierto modo la propuesta de Tony es que nosotros tenemos nuestro propio Oriente y Occidente ese Oriente y Occidente sería en cierto modo Santiago sí, tienes toda la razón cuando estaba de moda Nepal, Tivas, etcétera yo solía decir que nuestro Kathmandú está en Santiago no hacia frente era Kathmandú estaba en Compostela hace poco estuvo el Papa no habéis visto lo que fue en junio yo hice mi segundo pedinaje ahora en la primera semana de junio con un grupo de amigos de Madrid y ya estaban preparando todo era una cosa monstruosa y fue espectacular ¿no? ¿cuándo fue que vino? el día de hoy en amor con esto que decías del sol en realidad el sol siempre ha ocupado como una estación polar y el sol habría que considerarlo simbólicamente siempre como fijo imagen del centro ¿qué es lo que pasa? que perdido la situación herénica paradisiaca al menos el emblema el sol se mueve y es cuando empiezan las peregrinaciones que siempre son hacia el sol hacia donde nace hacia oriente y parece que habría como una función histérica una función relacionada con nuestros tiempos de ahora con la involución de los tiempos y un final de los tiempos en que revierte el sentido de las peregrinaciones que para Roma y para Jerusalén y para Oriente y ahora se dirigen hacia occidente digo en la época histórica y la época histórica de la escritura la que significaría todo el último periodo entonces si hay este sentido final y último que viene una cosa con relación al número 11 existía antes en la iglesia pero quizás Monseñor y don Tomá nos pueden decir mejor una fiesta perdida que era la fiesta de la división apostolorum de la división de los apóstoles y esta división de los apóstoles estaba la división de los antiguos martirologios romanos que era esta fiesta es difícil de encontrar yo tenía el martirologio que desgraciadamente regalé y a quien no debía del que era el bispo de Bayona el penúltimo y venía todavía un martirologio viejo donde él a mano ponía los nuevos santos y había esta fiesta de la división apostolórica bueno más que de fiesta yo creo que siempre ha habido una tradición de que un día los apóstoles se distribuyen el campo en que tienen que trabajar tanto Tomás se va a la India Santiago viene a accidente en mi conferencia yo dije que era más seguro que había estado en España de San Pablo de Santiago pero que en el fondo aunque yo creía no solamente porque le dijera León XIII el año pasado sino porque las últimas excavaciones el siglo pasado el siglo el año pasado el siglo no solamente porque lo dijera él sino porque las últimas excavaciones han descubierto incluso una lápida que habla de Atanasio un discípulo que la tradición ha unido siempre a Santiago pero que era a tu último término con eso porque el fenómeno del camino de Santiago está en torno a Santiago lo que yo sí quería decir Fernando es que volviendo a la pregunta con que me has introducido en este diálogo es que yo creo que en Pamplona se ha producido un error en este diálogo la gente que estaba extrañada de que el arzobispo hablara en una jornada que hablaban de heterodoxos se ha encontrado que los heterodoxos han sido enormemente importantes empezó Gonzalo Torrente diciendo que nada se puede explicar en el camino si no es por el hambre de perdón el hambre de perdón la tiene el hombre que tiene conciencia de pecado y el hombre no tiene conciencia de pecado si no tiene idea de Dios la edad media vio por la idea de Dios y por lo tanto hambreaba el perdón pero es que luego vino nuestro querido amigo Atienza y empezó a decir que es que el cristianismo es todo una herejía porque se separa del judaísmo cuando empezamos a jugar con esas cartas entonces resulta que la heterodoxia la pura ortodoxia cristiana es la esencia por lo visto de la heterodoxia porque se separa del judaísmo y ha llegado de verdad pero acabamos de ir aquí a nuestro amigo el alquimista o el especialista en alquimia que nos habla de una alquimia a la que yo me refería al final de mi conferencia a saber que el peregrino que va a pie como necesariamente tiene unas soledades grandes porque hay que ir en fila a irla como se suele decir y puede tener un rato de conversación de tertulia pero luego hay que andar solo 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 termina aunque no vaya con un motivo religioso termina encontrando a Dios y luego llegué a decir que Dios se le termina metiendo dentro y si yo no estoy en el silocausto y mismo Fernando que hiciste el camino en coche aunque te habas dicho a nuestro amigo Mario que no vale hacerlo en coche llegaste a decir que yendo en coche también te encontraste con algo que no buscabas el coche era un dos caballos que era casi como una patineta que tenía que ir empujándolo aunque fuera discutir desde luego como iba a los pedidos yo he tenido la experiencia aquí en Pamplona últimamente cuando se hizo una pedinación organizada por el ayuntamiento de Pamplona que fueron muchos conocidos puramente culturales muchos diciendo que no querían ver la cosa religiosa terminaron confesando y acumulando todo mis seminaristas fueron el año pasado cuando el Papa fue y me decían al final que el artobispo andábamos 25 kilómetros más o menos cada día se fueron desde Rontes Valle a pie hasta San Cielo más profundidad religiosa que unos ejercicios espirituales porque termina adentrándose en Dios en el alma a través del silencio y contemplando también el arte claro es donde están representadas tantas cosas religiosas yo creo que hay una cosa me permite decirse por favor no, quería decir que en realidad se convierte en una metáfora de la vida que es un viaje ¿no? si nosotros consideramos que aprender a caminar es una especie de Santiago en pequeño que vivimos en la infancia y caminar por ese cielo de nuestra elección espiritual en los últimos años de la madurez de la vida todo el camino aparece como una metáfora de las edades del hombre ¿no? solo que es significado en un momento de la vida para entender el resto de la vida y eso me parece que es en realidad en esencia todas las peregrinaciones yo creo llegué a decirlo en la conferencia no sé si adoradamente que desde la condición religiosa del hombre el hombre es un constante peregrino y vamos hacia la meta la meta para algunos es un paredón con el cual nos estrellamos la muerte para los creyentes es una puerta que te abre a otra nueva vida yo no sé si es verdad pero en el fondo de que todas las religiones y en todas las tierras de todas las razas de todos los pueblos siempre se peregrina peregrina es una constante aquí andamos que si adiente accidente vamos a la india y por todas partes de los peregrinos y hablamos de gran de antes pero es que yo acabo de estar en la india por cualquier camino se encuentra un hombre una mujer con una bandera en alto y detrás 100 200 personas a donde van a peregrinar en Javier peregrinaciones acabamos de tener los javiranas decenas de miles de muchachos de muchachas que han andado 110 50 kilómetros en Goa fui huésped del patriarca de Goa y me dio estos datos señor artobispo de Javier el primer obispo de pantrón que ha ido a Javier a celebrar la eucaristía delante del sepulcro de Javier me dice cada día pasan por el sepulcro de Javier incorrupto con unos cristales con los cuales se veía perfectamente los pies son rosados desnudos por tanto de 4.500 a 5.000 personas me dijo en la novena de San Francisco Javier estoy hablando final de noviembre primero de diciembre más de 50.000 peregrinos llegan a Javier y en el día 3 de diciembre más de 150.000 goanos se postran de Javier ahí hay una tendencia a peregrina que cristaliza si va a llamar así históricamente por la gran perdonanza por la tradición o la creencia fundada o no ahora no me importa de que un apóstol amigo de Jesús pariente de Jesús ha aparecido termina cristando a Roma y a Jerusalén o sea que es interesante que tú acabas de decir que se inquinan para ver los pies se inquinan la cabeza no se inquinan no se inquinan porque el santo está en el lugar bueno a mí me gustaría reconducir hacia Compostela el camino y olvidarnos un poco de Goa en primer lugar querría señalar a propósito de lo que usted ha dicho don José María usted ha utilizado la palabra cultural en un determinado momento y hace poco tiempo el Consejo de Europa ha declarado el camino de Santiago itinerario cultural europeo y esto ha sido acogido pues por todos los prohombres de la política al sur de los Pirineos y al norte de los Pirineos pues con gran júbilo a mí me parece peligroso porque el camino de Santiago es fundamentalmente un camino religioso un camino espiritual y además es un camino cultural y otras muchas cosas pero lo que vendría es un hallazgo cultural antes de lo espiritual indudablemente de acuerdo Fernando que todos los obispos del camino y el primero es el arturismo de Pamplona Pamplona primera ciudad del camino aunque Jaca está ahí quizás más arriba hemos escrito hace dos años una carta pastoral que no sé si conoces no claro si no te la conoces te la regalaré que se llama el camino de Santiago camino de fe y donde decimos es verdad que es un camino cultural indudablemente hay una riqueza cultural extraordinaria España se abre Europa Europa deja un reero el románico y el gótico pero sobre todo es un camino religioso y el peligro para nosotros diríamos como en las carteras cuando anuncian que hay curva en pocas palabras que vengan peregrinos no que vengan turistas pero yo querría plantear aquí lo que me parece que son los dos casos veli principales que se plantean en el camino y el camino es un camino lleno de disidencias había en él casi tantas disidencias o hay en él como las que había en la Unión Soviética antes de la llegada de Gorbachov y esos dos principales disidencias esos dos casos veli son por una parte quien está enterrado si es que alguien está enterrado en la cripta de Compostela el apóstol cristiliano nadie o bien otra persona y el segundo caso veli se referiría a la existencia de dos caminos uno el precristiano el formado el abierto por las personas que a lo largo de toda la antigüedad acudían al punto donde terminaba el orbe conocido al finisterre al lugar donde el sol declinaba para allí asomarse al ave asomarse al infierno y resucitar convertidos en un hombre nuevo convertidos en un finiciado convertidos en un hombre de conocimiento y el camino que a partir de la visión del monje Pelayo que es del siglo VIII y luego poco a poco a lo largo de toda la Edad Media se va estableciendo como una ruta profundamente cristiana me gustaría convocaros a todos para discutir en la medida de lo posible no nos queda mucho tiempo estos dos casos de ahí yo quisiera empezar por el segundo porque creo que el segundo no solamente es la tendencia al finisterre se ha llegado a decir que era la añoranza de la Atlántida la Atlántida se pierde y la gente va añorando la Atlántida yo dije en la conferencia pero es que estoy convencido de ello el camino se vino abajo el camino se vino el camino se vino por favor la iglesia aunque eso fuera verdad la iglesia siempre ha bautizado todo estamos en Navarra dos de los santuarios más famosos de Navarra son San Miguel de Aralar San Miguel de Itada que en Huracar que fueron lugares en que los masones cindieron culto a la luna y tuvieron sus aquelarres la iglesia los bautizó por eso cuando a mí me presentaron que hablar del camino de Santiago como una segunda edición de la marcha hacia occidente buscando la puesta del sol o buscando a los atuantes y eso a mí que más me da y eso en último término es lo que ha hecho la iglesia siempre y seguirá haciéndolo en la fiesta y en la iglesia ese problema lo que no se puede presentar nunca es como heterodoxia en todo caso es como una iglesia sabia que aprovecha todo lo que encuentra para convertirlo sincretismo no es una mala palabra en ese contexto ¿no? para mí más que sincretismo es bautismo la iglesia bautiza yo creo que todas las grandes religiones también toman musulmanes de religiones preislámicas ¿por qué celebramos la Navidad el día 25 de diciembre? ¿quién sabe que día nació Jesús? claro el 25 de diciembre celebramos el comienzo del sol la noche la base bien y era el día de los emperadores romanos claro que era el día y el sol también celebraba su fin yo me atrevería a recordarle monseñor que bautismo es del ideo bautismo que significa iluminación y precisamente en este caso de Santiago no vamos a deslumbrarnos con oriente sino a velar los ojos en occidente y esto no es poético es real antes Fernando lo ha dicho es el sol que va al fondo del cielo es decir es la noche es la tenebrosidad es la oscuridad porque quizás esta noche no es necesaria tanto la naturaleza como los hombres para redescubrir algo que hacen de nosotros los exilados y de ahí está movimiento interior a peregrinar te quería comentar creo que agrega que agrega sonoren la ciencia es la ciencia y de ahí se ha y de ahí